No... 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 Es que no puedo hablar para ti. Te voy a arruinar. Te voy a arruinar. Te voy a arruinar. No. Se lo quiero conmigo. Que brinque, que brinque. Súbeselo para que brinque, como dice. Así, así, así. Que no se va conmigo. Así, así. Que no lo alcance. Se cansó. ¡Hola, chicas! ¡Hola, amigos y chicas! ¡Hola, chicas! ¿Qué es el canal? ¿El canal de que tus malas? ¡Grábame! ¡Grábame! ¡Grabame a ti, cabrón! ¡Quítate! ¡Quítate de aquí, cabrón! ¡Quítate de aquí, cabrón! ¡El canal de mi mamá! ¡Oye que sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cómo está jugando! ¡El Micho! ¡Pero tenemos una gatita nueva! ¡Que no me acuerdo! ¡Hay que ponerle un nombre! ¿A qué llamarle? ¡No! ¡No! ¡No!